Y cuando vienen a hablar con usted, le dicen, vine a San Agustín, ¿por qué? Les gusta San Agustín, está un pueblo que está cerquita de todo, de las grandes ciudades, del lugar de trabajo de muchas personas, está en una situación estratégica territorialmente cerquita de San Carlos, cerquita de Esperanza, cerquita de Santa Fe, es un pueblo tranquilo, es un pueblo de unos habitantes muy buenos, muy solidarios, muy amables. Creo que eso transmite San Agustín para afuera y es que por ahí lo acaricia al vecino de estas ciudades vecinas. La última, vemos que hay unas gestiones suyas, constantes, ante el gobierno nacional fundamentalmente y han habido resultados positivos de estas gestiones. ¿Cómo le podemos contar a los sancarlinos dos o tres o una que usted quiera mencionar como relevante? Bueno, estamos en permanente contacto con el Ministerio de Asuntos Hídricos de la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Nación por el proyecto de cloaca de la localidad de San Agustín que ya está avanzando sus eslabones técnicos, digamos, en el área junto con los ingenieros de NOSA. Sinceramente, estamos a la expectativa de poder firmar el convenio, que hoy por hoy no tenemos una fecha cierta, es la verdad, pero bueno, es producto de continuar con mesa de diálogo y ver el momento donde el presupuesto dé y ahí podemos empezar a delinear los pasos a seguir luego de la aprobación. Otro de los proyectos que estamos trabajando con el área técnica de la comuna de San Agustín y con el Ministerio del Interior de la Nación es una ciclovía iluminada, que fue un pedido de gran parte de la comunidad de San Agustín y lo estamos delineando a la vera desde la ruta de acceso, la ruta secundaria 50, con un montón de elementos modernos que sin duda va a quedar muy, pero muy linda. ¿Sería solventada por la Nación? Sí. ¿Y la extensión que tendría, ya se habló aproximadamente de qué distancia? De tres kilómetros, que sería desde la Virgencita, de la localidad de San Agustín, hasta el cementerio. Bien. Este es un proyecto pedido, imagino, por los sanagustinenses. Sí, 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 la verdad que sí. En cuanto a cloacas, ¿lo ven lejos al proyecto? Digo, ¿está avanzado técnicamente? Porque siempre estas promesas ilusionan demasiado a la comunidad. Sí, por eso vamos a paso firme, digamos. Vamos avanzando en la parte técnica, en la corrección de las objeciones que nos realizan los técnicos de Nación y también los técnicos del Ministerio de Agua de la Provincia porque están comunicados, digamos. No podemos llevar adelante una obra en la localidad sin el consentimiento y el seguimiento del gobierno provincial, en este caso el área que corresponde al Ministerio de Agua de la provincia. Por eso es también lento, ¿no? Porque va cambiando de oficina en oficina. Pero bueno, lo importante es que el proyecto ejecutivo ya está presentado y va avanzando en sus diferentes áreas. Si no hay apoyo del Estado para obras de esta envergadura es casi imposible para localidades pequeñas concretarla. Sí, sí. Para una localidad como San Agustín, esta y otras obras sin el apoyo del Estado provincial o nacional es muy difícil. Hace un par de años un presidente comunal, colega suyo, me decía que una obra de cloacas para una localidad de mil habitantes estaba cerca de 30 millones de pesos. ¿Hay que pensar de ahí para arriba? Sí. Sí, sí.